Hay un avance, la presentación de la abogada de Paola pidiendo la prisión preventiva, la prisión preventiva, perdón, de Paola, de los tres tipos estos que han sido dados en libertad por una caución que abonaron, como todos saben, de 100 mil pesos. O sea que la tranquilidad de mi hermana y la de su testiga solo vale eso, solo vale 100 mil pesos porque mi hermana ahora tiene que estar encerrada. Lo que se pide es que estos tres tipos vuelvan a la cárcel y ahí esperen el juicio, como corresponde en prisión preventiva, porque ellos son peligrosos. La presentación formal, el recurso ya lo presentó la abogada de Paola, por las líneas correspondientes. Nosotros vamos a llegar hasta la Corte Suprema si es necesario para pedir justicia por mi hermana, porque no puede ser que la víctima ahora tenga que estar encerrada mientras estos tres tipos andan por las calles de Londres, las calles que antes eran seguras y que ellos mismos ahora las convirtieron en inseguras. Señora, me imagino cómo habrá tomado esta noticia su hermana, cómo impactó en lo psicológico. Yo tengo que escuchar que mi hermana me diga, todos los días nos comunicamos, tengo que escuchar que mi hermana me diga, tengo pesadillas, no puedo dormir, y bueno, y estamos pendientes, y nosotros somos su soporte, somos sus escudos, su familia la va a apoyar siempre, su familia va a estar apoyándola siempre y cuidándola. No nos van a callar, si callaron a mucha gente, a testigos y a personas víctimas de ellos, a nosotros no nos van a callar. Gracias. 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 Gracias.